Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de las formas farmacéuticas del fármaco. Y bueno, primero que nada tenemos que podemos encontrar el fármaco en tres estados. Primeramente podemos encontrar el fármaco en forma sólida, podemos encontrar fármacos de forma líquida y podemos encontrar por último fármacos que se encuentran en estado semisólido. Ahora bien, vamos a iniciar con los fármacos, con las formas farmacéuticas que se encuentren en estado sólido. Y para ello, bueno, aquí tenemos principalmente que los fármacos en estado sólido se van a estar clasificando de dos maneras o de dos tipos, que dentro de los cuales tenemos a los comprimidos y a los no comprimidos. Ahora bien, a su vez tenemos que los comprimidos se van a estar dividiendo en grajeas y en tabletas. Por su parte, en los no comprimidos tenemos que vamos a estar encontrando cápsulas y granulados. Ahora bien, tenemos que las grajeas y las tabletas, lo que viene siendo el comprimido, pues van a ser formas farmacéuticas sólidas, de dosificación principalmente unitaria, las cuales van a ser obtenidas por compresión mecánica de granulados o de una mezcla de uno de varios principios activos. Los comprimidos constituyen en la actualidad la forma farmacéutica sólida más administrada por vía oral. Tenemos que las cápsulas van a ser unos preparados sólidos, los cuales se van a encontrar formados por una cubierta, la cual puede ser de una consistencia dura o blanda, y los cuales, las cápsulas, solamente se van a encontrar conteniendo a un solo principio activo. A diferencia de lo que habíamos mencionado anteriormente con las grajeas y las tabletas, las cuales pueden estar constituidas o pueden contener un principio activo o dos principios activos. Entonces aquí tenemos una diferencia entre cápsulas y grajeas y tabletas. Tenemos que los granulados son preparaciones las cuales se van a encontrar constituidas por agregados sólidos y secos de partículas de polvo, las cuales pueden estar conteniendo uno o dos principios activos. Ahora bien, vamos a continuar con los ejemplos de fármacos sólidos. Tenemos como primer ejemplo la butyliocina con metamisol. Tenemos que la butyliocina con metamisol es un antiespasmódico que se encuentra acompañado de un segundo principio activo, que es el metamisol, que actúa como analgésico. Este medicamento principalmente se encuentra utilizado con mayor frecuencia en lo que vienen siendo cólicos renales. Posteriormente tenemos el quetrolaco, que el quetrolaco es un analgésico, un analgésico utilizado en pacientes que se encuentran cursando con dolor de moderado. Se utiliza principalmente en dolor agudo. No es recomendable utilizar este medicamento en pacientes con dolor crónico. Ahora bien, continuamos con la clindamicina. La clindamicina en este caso es un ejemplo de medicamento o de fármaco o de forma farmacéutica que se encuentra en estado no comprimido como lo es una cápsula. Tenemos que la clindamicina es un antibiótico que va a estar utilizado principalmente por infecciones que se van haciendo causadas por bacterias, anaerobias y gran positivas. Ahora, por último, dentro de los medicamentos sólidos, tenemos al Montelucas. En este caso, el Montelucas viene a ser un ejemplo de forma farmacéutica en estado sólido granulado. Entonces tenemos que el Montelucas es un antagonista de los receptores de leucotrienos que es utilizado en el tratamiento a largo plazo del asma. Continuamos con la forma farmacéutica líquida. En este caso tenemos, al igual que en la anterior, se puede clasificar en dos tipos que tenemos que son los líquidos homogéneos y los líquidos heterogéneos. Dentro de los líquidos homogéneos nosotros vamos a poder estar encontrando lo que viene siendo el jarabe. También vamos a poder encontrar la solución que la solución en este caso puede ser solución oral, solución óptica, solución oftalmológica, solución inyectable y por último dentro del estado líquido homogéneo encontramos lo que viene siendo el elixir. Ahora bien, vamos a continuar con la siguiente parte del estado de la forma farmacéutica líquida que en este caso son los líquidos heterogéneos. Dentro de los líquidos heterogéneos nos vamos a estar encontrando lo que viene siendo la suspensión, la emulsión, que puede ser emulsión oral o que puede ser emulsión etópica y tenemos por último los aerosoles. Ahora bien, vamos a iniciar con lo que vienen siendo los jarabes. Tenemos que los jarabes van a ser preparaciones aguosas las cuales van a estar caracterizadas por un sabor dulce y una consistencia viscosa. Por otra parte, tenemos lo que vienen siendo las soluciones. Las soluciones en este caso son preparaciones que se van a encontrar siendo obtenidas por la disolución de los fármacos en agua. Son caracterizados por su consistencia líquida y su aspecto claro. Ahora bien, tenemos al elixir. Son mezclas hidroalcohólicas que se van a emplear cuando el principio activo este se encuentra siendo poco soluble en agua. Entonces la forma farmacéutica líquida caracterizada por su alto contenido de alcohol. Esto por la poco solubilidad que pueden tener algunos principios activos en agua. Entonces se sustituye el agua por este tipo de sustancias como lo puede ser el alcohol en el caso de los elixir. Continuamos con las suspensiones. Tenemos que las suspensiones son un tipo de dispersión que se va a encontrar formada por dos fases. Tenemos que las suspensiones podemos encontrar dos fases como la fase dispersa y la fase continua. Dentro de la fase dispersa tenemos que va a ser un... La fase dispersa va a estar compuesta de partículas esencialmente insolubles pero dispersables en la fase continua en la que generalmente es un líquido. Entonces tenemos que las suspensiones son preparaciones de fármacos que se encuentran no disueltos y que deben de ser dispersas en vehículos líquidos. Continuamos con la emulsión. Tenemos que la emulsión es una mezcla formada por dos líquidos incompatibles entre sí que se encuentran uniformemente distribuidos uno en el otro en forma de pequeñas gotas. Y por último tenemos a los aerosoles. Los aerosoles son soluciones o dispersiones que se encuentran conteniendo al principio activo y que estas son envasadas bajo presión para que de esta manera puedan ser aplicadas la vía aérea superior. Y continuamos con los ejemplos de formas farmacéuticas líquidas. En este caso vamos a iniciar con los líquidos en estado homogéneo como lo es el jarabe. Tenemos que como ejemplo de jarabe tenemos a la loratadina. La loratadina en jarabe es un antiestamínico de larga duración utilizado en el tratamiento de la rinitis alérgica. Continuamos con la butyliocina que como ya lo habíamos mencionado es un antiespasmódico y en este caso bueno pues tenemos que puede ser un ejemplo de fármaco en una solución oral en el caso de que sean pacientes pediátricos sin el cual no podamos indicar otra presentación e indicamos la solución oral es muy útil sobre todo en la edad pediátrica. Continuamos con la lidocaína y neomicina el cual bueno pues viene viene a ser un antimicrobiano de uso óptico para tratamiento de infecciones causadas por organismos gram positivos o gram negativos y que además pues se van a encontrar acompañados de otro principio activo como lo es la lidocaína que viene a contribuir con ese estado de disminución en cuanto al dolor que se pudiese estar presentando. Tenemos también a la nefasolina como un ejemplo de solución oftalmológica la cual bueno pues tenemos que es una amina simpaticomimética que va a ser derivada de las inidasolinas que va a ser indicada generalmente para el alivio de la congestión ocular de solución inyectable que en este caso tenemos a la butiliocina y bueno tenemos como ya lo habíamos mencionado que es un antiespasmódico y de esta manera podemos ver que hay diversos fármacos los cuales podemos encontrar en diversas formas farmacéuticas para que nosotros podamos hacer un uso adecuado de ellos dependiendo de la situación en particular de nuestro paciente continuamos con el elixir tenemos como ejemplo del elixir la digoxina pediátrica que en este caso es un medicamento que está indicado en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca que se acompañe por fibrilación auricular continuamos con los ejemplos de formas farmacéuticas líquidas en estado heterogéneo dentro de este estado podemos tener a la emulsión puede ser emulsión oral o puede ser emulsión tópica y mencionábamos en este caso que un ejemplo de emulsión oral puede ser la ciclosporina que es un medicamento utilizado como un potente inmunosupresor por otra parte tenemos que como ejemplo de emulsión tópica tenemos a la permetrina la cual pues es un fármaco que es utilizado en el tratamiento de la escabiasis posteriormente tenemos a las suspensiones en este caso tenemos dromicina es un antibiótico utilizado en infecciones causadas principalmente por streptococcus y por último dentro de los ejemplos correspondientes al estado líquido en forma heterogénea tenemos a los aerosoles los aerosoles bueno pues tenemos en este caso lo que viene a ser el ejemplo el salbutamol tenemos que el salbutamol es un potente broncodilatador el cual va a ser utilizado en el tratamiento de las crisis asmáticas y por último tenemos a los semisólidos dentro de los semisólidos bueno pues podemos mencionar a lo que vienen siendo las cremas los geles las pastas los óvulos y los supositorios y bueno comenzamos con la crema tenemos que las cremas son preparaciones multifásicas las cuales se van a encontrar constituidas por una fase lipofílica y una fase acuosa estas formas farmacéuticas contienen pueden contener uno o varios principios activos y hasta un por un 80% de agua continuamos con los geles en este caso tenemos que los geles son sistemas semisólidos con un alto contenido acuoso o hidroalcohólico y baja o media viscosidad posteriormente tenemos la forma semisólida pasta la cual pues su forma de aplicación como ya lo habíamos mencionado es cutánea va a estar conteniendo elevadas proporciones de sólidos finalmente dispersos en la base las preparaciones farmacéuticas semisólidas de consistencia blanda y compuesta tienen un gran por un gran porcentaje de polvos absorbente los cuales son dispersados en uno o varios componentes de naturaleza líquida o semisólida continuamos con los óvulos en este caso los óvulos son una forma farmacéutica normalmente elaborada a base de aceite vegetal que contiene el principio activo y el cual se va a estar liberando de manera progresiva y por último en esta parte tenemos a los supositorios tenemos que estas formas farmacéuticas tienen una forma un volumen y una consistencia las cuales van a estarse adaptando a la administración por vía rectal para disolverse o fundirse por la temperatura corporal de la mucosa rectal pues va a estar produciendo que estos puedan liberarse de manera progresiva tenemos como ejemplo de crema al etofenamato el etofenamato tenemos que es un antiflamatorio no esteroideo el cual va a ser utilizado principalmente en patologías reumar continuamos con otro ejemplo en este caso tenemos un ejemplo de forma farmacéutica semisólida correspondiente al gel tenemos que el etofenamato el gel pues va a ser un analgésico y un antiinflamatorio de uso tópico utilizado en casos de dolor muscular que van a ser dolores de tipo leve a moderado posteriormente continuamos con el óxido de zinc que en este caso viene a ser un ejemplo de paz el cual tenemos que es un emoliente y actúa como astringente indicado en quemaduras leves continuamos con el metronidazol como ejemplo de óvulos tenemos que el metronidazol es un antibiótico y un antiprotosuario utilizado en infecciones principalmente asociadas a organismos o a bacterias anaerobias y por último tenemos el paracetamol como ejemplo de supositorio tenemos que el paracetamol pues es un antipirético que va a estar indicado para el alivio sintomático de dolor ocasional y de estados febriles y bueno hasta aquí hemos llegado con el final de este vídeo como siempre agradecerles por acompañarme en estos vídeos y bueno pues nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!